¡El Dios mío! Miembros de la Dirección Central de Investigación de CRIM confirmaron que son seis los cadáveres de bebés abandonados en la puerta del cementerio Crito Salvador. Los cadáveres de los infantes tienen brazaleta en la muñeca rosado y azul. Según una de las tarjetas neonatal, pertenece al hospital Ciudad Juan Bosque. El cementerio está ubicado en la carretera Mella, en Santo Domingo Oeste. Entramos en el cementerio Crito Salvador, donde fueron encontrados la mañana de este miércoles al menos seis cadáveres de niños recién nacidos que supuestamente fueron lanzados en este cementerio próximo a la carretera Mella, en el sector de San Isidro. Cada uno de los cadáveres de los infantes tienen brazaletes rosados y azules, unos en las piernas y otros en la muñeca. En el lugar se encuentran miembros del DICRIN a la espera del médico legista para dar por mal levantamiento a los cuerpos. Nosotros continuaremos desde este cementerio Crito Salvador para darle una cobertura a este lamentable... Continuamos desde este cementerio Crito Salvador, donde aún las autoridades permanecen realizando levantamientos de los seis cadáveres de los niños que fueron encontrados en la entrada de este cementerio. Pero para que nos cuente brevemente de cómo fue que se enteraron de esta situación, me encuentro con el señor Ángel, quien dio... ...alerte a las autoridades. Cuéntenos, señora, ¿a qué hora más o menos fue que ustedes se dieron cuenta de esta situación? Yo estaba ya abriendo mi negocio aquí al lado y vino una persona de aquí que siempre llega bien temprano y me dijo que había un niño estirado aquí en la acera. Yo le pregunté si estaba muerto y me dijo no lo sé, porque estaba todavía aclareciendo. Entonces yo vine a ver y avisé al Sistema Nacional de Emergencias al 9-11 y llamé y mi autoridad, pero cuando vino el Sistema de 9-11 fue que vio que eran más, porque aquí nada más había uno solo estirado, uno solo. Pero cuando ellos vinieron fue que vieron que había más. Y el sistema que hay aquí es que esto estaba muy desprotegido, está oscura. Esta lámpara no prenden y además aquí no hay ninguna cámara, que debieran de poner una cámara del Sistema de 9-11 que la hemos solicitado por el Comité de Desarrollo Barrial de San Isidro y por la Asociación de Comerciantes, pero no nos la han puesto. Entonces nosotros pedimos que nos instalen una cámara aquí o que pongan lámpara porque estamos muy desprotegidos. Pero eso fue como a las seis y media aproximadamente. Muchísimas gracias al señor Ángel, quien fue que dio la voz de alerta a las autoridades. Y acá las autoridades, vamos a reiterar, se mantienen apostados en los levantamientos del lugar donde fueron encontrados... ...el señor Ángel decía que fue aproximada a las seis de la mañana cuando se enteraron de que los neonatos fueron encontrados en este lugar. Hay que decir que las tarjetas que se encuentran ahí, al lado de los niños, fueron, dicen que son del hospital de la ciudad Juan Bosch, de acuerdo a lo que dicen las tarjetas que fueron abandonadas junto a los niños. Nosotros, por supuesto, nos vamos a mantener en este lugar para seguir recabando información y ya con nuestra emisión de las dos de la tarde y nuestras redes sociales, estaremos llevando más información. Vimos o nos percatamos todos de que había una funda y la Policía Nacional comenzó, nos pidió que le ayudara a destapar la funda y encontramos cinco cadáveres más de unos pequeños. Recién nacidos. Recién nacidos todos. Había uno fuera y los otros cinco estaban en una funda negra. Esos pequeños cuerpecitos, ¿cómo usted los vio? Estaban, vamos a decir, quizás... ¿En estado de recomposición o no? Sí, no estaban en estado. Sucios de sangre, estaban desnuditos, tenían alguna ropita. Pero puede describir cómo estaban. Llegaron del hospital. ¿Cómo tú percibes eso? Bueno, yo no podría decirle que llegaron del hospital porque es una investigación que está en manos de la Policía Nacional y no quiero emitir un juicio de valores donde la Policía Nacional quiere que usted responde, da todas las informaciones. ¿Pero qué usted observó en ese momento? Bueno, en las observaciones que pudimos nosotros ver, los niños estaban en pañales que usan cuando recién nacidos, sus madres dan a luz, tenían los cintillos que se identifican quién es la madre, eso lo tenían. Entonces, por eso decimos, o conjetura, de que tal vez los niños los sacaron de una clínica o un hospital. No podemos dar esos detalles con seguridad. Pero hay unas tarjetas ahí, ¿ustedes pudieron ver de qué centro se trata? No puedo decir esos detalles porque no podemos nosotros... Gracias. 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 Gracias por ver el video.